Bueno, amigos de Mundo Maldini, mañana comento en COPE el Barça español, el derbi catalán más veces jugado en la historia, no el único que hay en Primera División este año, evidentemente, pero sí el más importante o el más jugado al menos. Estos días hemos estado haciendo vídeos del Barça vuela, de por qué el Barça con Statsbom y con Wisecout está volando en la liga. Hicimos de Rafinha, hicimos Lewandowski, hicimos de la Minyamal, hicimos uno colectivo del Barça y muchos me habéis dicho que me faltaba Pedri. Pues vamos a hacer el de Pedri también. Es verdad que no pensaba hacerlo, pero ya que me lo habéis pedido tantos, pues vamos a hacer también el vídeo de Pedri. En este vídeo vamos a analizar lo de Pedri, comparándolo con la temporada pasada, el momento de Pedri. Y yo creo que van a salir cosas muy, muy, pero que muy interesantes. Antes que nada, os dije en su día, amigos de Mundo Maldini, que haríamos un programa aquí en vuestro canal. Y ese programa vamos a empezarlo el próximo lunes. El próximo lunes nace el programa, un programa de una hora, un programa de una hora que voy a hacer con mi buen amigo Alexis Martín Tamayo, que es el gran Mr. Chip. El programa se llama Despejados, va a estar también con nosotros Sara Jiménez. Vamos a estar los tres, ya digo, una hora de programa a las 10 de la noche, aquí en Mundo Maldini. También se va a emitir en el canal de Mr. Chip, que por cierto, aprovecho para recomendaros que os suscribáis, que es magnífico. Y vamos a hablar de fútbol, evidentemente, pero con muchas sorpresas. Creo que es un programa que vamos a tratar el fútbol por dentro. Alexis nos va, Mr. Chip nos va a analizar muchas cosas con sus estadísticas. Yo voy a dar mi opinión sobre lo que pasa en la jornada, sobre temas de fútbol más en general. Y va a haber varias sorpresas que os van a gustar. Tenemos varias cosas que yo creo que os van a gustar mucho. Dicho esto, vamos a analizar lo de Pedri. Venga, vamos allá. Bueno, pues esto es una cosa que hace siempre Jude Bellingham, amigos del Mundo Maldini. Y aquí lo tenemos, muy cerquita. Se pone a mirar ahí, tranquilamente, arriba, tal. Aquí, justo detrás. Para que este es la cámara que nos va a enfocar, ¿no? Para Gnabry, Joshua Kimmich, uno de mis jugadores preferidos. No tengo ningún reparo en reconocerlo, que Joshua Kimmich, este jugador que está saliendo aquí a la inspección en el campo. A ver si saluda alguno del Barcelona. A ver, va a haberle alguna curiosidad. Está por ahí Pablo Torre también. Por ahora vendrán más. Y aquí están los jugadores inspeccionando. Uno de los clásicos de la Champions es que muchas veces tenemos que tener cuidado porque no nos enchufe el riego. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Pedri está jugando en dos posiciones. Está jugando, y lo vamos a ver aquí ahora muy rápido, porque os he preparado algunas capturas. Pedri está jugando, ahora nos metemos en Statsbomb y en Wisecout, que vais a ver cosas muy interesantes. Pero Pedri está jugando en doble pivote, en este caso con Casado. He sacado el partido del Madrid el otro día, del Bernabéu, el 0-4. Doble pivote con Casado, una posición bastante más retrasada de lo que le hemos visto muchas veces en su carrera. Pero está reconvirtiéndose a armador de juego bastante retrasado. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos con Casado. En este caso es un triángulo con Fermín, Casado, Pedri y Fermín. Pero también, bueno, lo vemos aquí, llevando el peso del juego en el mediocampo, en la salida. Aquí lo tenemos otra vez, aquí lo veis claramente. Pedri, Fermín, Casado. Pero también le hemos visto en una posición bastante más natural para él. Aquí lo tenemos. Cuando entra al campo en este partido Frenkie de Jong, hay un momento en el que juega en doble pivote Frenkie de Jong con Pedri y con Dani Olmo por delante. Pero antes, que es a lo que iba, había jugado en esta posición, que es una posición en la que él se siente también muy cómodo. Pero empieza la segunda parte, sale Frenkie de Jong, se queda Casado y él se coloca por delante en esta posición para acercarle un poco más al área. Yo siempre he pensado que Pedri acercarle al área es positivo. Pero claro, el Barça con los problemas que ha tenido con Frenkie de Jong lesionado, pues al final Pedri ha estado jugando muchas veces en doble pivote. Pero ya digo, en este partido contra el Madrid entra Frenkie de Jong, juegan de Jong, Casado y Pedri por delante. Luego Casado, que tenía María, se marcha para que entre Dani Olmo, aquí lo tenéis otra vez, para que entre Dani Olmo y vuelva a pasar Pedri al doble pivote. Es decir, dos posiciones buenas para Pedri y en las dos está rindiendo francamente bien. Me parece que el nivel de Pedri es ahora mismo estratosférico, amigos de Mundo Maldini. Quiero que veáis una cosa. Vámonos a... Esto es una novedad también de Statsvon que os quiero presentar. Aquí tenemos los disparos del Barça. Los disparos del Barça. Vemos que Pedri son solo jugadores que han estado más de 600 minutos en la liga hasta ahora. No valen jugadores que han jugado muy pocos minutos. Veis que Pedri ha disparado menos que Lewandowski, que Lamín Jamal, que Rafinha e incluso que Marc Casado. Pero lo que os quiero contar es que si analizamos el tanto por ciento de disparos entre los tres palos, aquí lo tenemos. Fijaos que Pedri está por delante de Robert Lewandowski. Pedri está por delante de Robert Lewandowski en tanto por ciento. En tanto por ciento de disparos. Aquí lo tenemos. Pedri por delante de Robert Lewandowski, de Rafinha, de Lamín Jamal, de Jules Koundé, de Íñigo Martínez y de Alejandro Valde. Esto es tanto por ciento de disparos. Y luego quiero que veáis también otra cosa muy interesante. El tema de las asistencias, porque claro, a ver, asistencias. Bueno, pues de momento Pedri está muy por debajo de Rafinha, de Lamín Jamal, de Casado, de Koundé, de Valde. Ahí está Pedri, está el sexto detrás de Rafinha, Lamín Jamal, Casado, Koundé, Valde y luego llega Pedri. Pero lo que os quiero contar es que si hablamos de pases clave, de pases clave que no tienen por qué ser pases asistencias de gol, sino pases clave, está segundo detrás de Rafinha. O sea, el único jugador que ha dado más pases clave, incluso más que Lamín Jamal, pases clave, entendemos pases dañinos, pases que pueden iniciar una jugada de gol, pases hacia un jugador que está bastante en condiciones de crear peligro cerca del área. Esos son pases clave, pases que va a tener una línea. Bueno, pues el segundo, solo por detrás de Rafinha, obviamente aquí Robert Lewandowski prácticamente no le vemos, por detrás nada más de Rafinha, incluso por delante de Lamín Jamal. Todos estos conceptos me parece que son muy interesantes que los analicemos en Pedri, por lo que está significando Pedri en la temporada. Es que es así, o sea, lo que está significando Pedri en la temporada es tremendo. Aquí lo tenemos con dos jugadores que están siendo clave, como Lamín Jamal y como Casado. Pero antes de irnos a analizarle con la temporada pasada, quiero que veamos, que también eso me gusta ponerlo en Statsbomb, ya lo sabéis, lo ponemos muy a menudo en Statsbomb. Esto es Pedri, la temporada pasada contra la temporada actual. Aquí lo vamos a ver, aquí lo tenéis. La temporada pasada de Pedri, 2024 en rojo, temporada actual de Pedri en azul. Estos vídeos ya sé que os encantan, amigos de Mundo Maldini, sé que os encantan estos vídeos. Bueno, pues vemos que la temporada pasada Pedri tenía un poquito más de progresión en profundidad, digamos, un poquito más en profundidad porque esta temporada está jugando bastante más atrás. Un tanto por ciento de pase algo mayor también y asistía más realmente, asistía más que en cuanto a media, evidentemente. Es decir, no hay una diferencia abismal en muchos conceptos de juego, no hay una diferencia abismal en muchos conceptos de juego. Es verdad que la temporada pasada perdía más balones. Entonces son balones que pierde, son balones que pierde y cambia la posición. El turnovers es un balón que pierdes, sin más, entonces cambia la posesión para el rival. La temporada pasada perdía más que esta. Por lo demás, está driblando un poquito más en esta, un poquito más en esta está driblando. Aquí tenéis los datos exactos. Aquí tenéis, podéis parar el vídeo si queréis, si veis aquí exactamente los datos. Y luego lo que quiero es compararle con la temporada pasada y aquí, perdón, con la liga, la media de la liga hasta ahora, siempre os lo digo. Aquí veis mi fil del radar. Es decir, le estamos comparando con jugadores de su misma posición. No estamos comparando a Pedri, yo que sé, con Rüdiger. Eso sería absurdo. Estamos comparando a jugadores de la misma posición en la liga. Todos los jugadores de su misma posición en la liga son en azul y él, Pedri, es en rojo. Bueno, pues veis la diferencia abismal. Y hay una cosa muy importante que es los turnovers, otra vez lo vemos. Es decir, pierde muy pocos balones que cambian la posición con respecto a la media de la liga. Es decir, los jugadores, la media de la liga de los jugadores de su posición, pierden muchos más balones que cambian la posesión, mientras que Pedri pierde poquísimos. En cuanto a pase de tanto por ciento, es superior, no muy superior, no muy superior, pero sí es superior a la media del resto de… Creo que se entiende perfectamente, ¿no? Progresiones, fijaos esto qué barbaridad, las progresiones profundas, es decir, llegar hasta tres cuartos de campo, llegar a posición de peligro muchísimo más que el resto de jugadores de su posición, asiste mucho más, genera mucho más ocasiones de gol, realmente qué es esto, dribla mucho más, le hacen muchas más faltas, es decir, prácticamente en todo es infinitamente superior al resto de… Incluso esto azul que podría parecer que es malo o no es bueno, porque aquí estamos viendo que hay muchos… Los jugadores, la media de la liga de los jugadores de la temporada pasada… Perdón, de esta temporada, en su posición pierden más balones de los que pierde Pedri, mientras que aquí vamos otra vez, estamos viendo otra vez la temporada de Pedri pasada con esta, sí vemos que la temporada pasada perdía también más balones, un poquito más, es decir, está perdiendo menos que la temporada pasada, está perdiendo menos que la temporada pasada. No sé si antes… Igual antes lo he dicho mal, que es posible, a veces yo también puedo cometer algún error, evidentemente, pero quiero precisarlo aquí, no me acuerdo si lo he dicho mal o bien, pero más que la temporada pasada, aquí lo tenemos claramente, amigos de Mundo Maldini. En fin, todo eso me parece muy importante en Pedri, me parece fundamental en Pedri. Yo creo que estamos ante un jugador que está creciendo, no es un crecimiento exponencial tremendo, como el que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Robert Lewandowski, no es un crecimiento tan exponencial, pero sí está creciendo mucho. Vamos a ir rápido también a compararle con Wisecout, que yo sé que esto también os gusta mucho que os lo ponga, y por supuesto que os lo voy a poner, y lo vais a tener aquí ya, aquí tenemos 2023-2024, columna de la izquierda, 2024-2025, columna de la derecha. Estamos viendo organización, organización, es decir, pases, etcétera, etcétera. Bueno, la temporada pasada daba más pases que esta, de media por partido, y prácticamente lo mismo en la precisión de los pases. Eso casi no ha cambiado. Fijaos que no hay tanta diferencia, lo veíamos antes, pero bueno, me apetece mucho contarlo. Un poquito más de pases hacia adelante, pero prácticamente imperceptible la diferencia. Un tanto por ciento mayor la temporada pasada de los pases hacia adelante. Es que no hay gran diferencia, y también eso es novedoso. También eso es novedoso. Hay una cosa que sí que hay un poquito de diferencia, y es en los pases largos, que los vais a ver ahora, amigos de Mundo Maldini, os lo voy a poner ya en los pases largos. Lo vais a ver ya mismo aquí. Aquí los tenéis, los pases largos. Fijaos que la temporada pasada tenía menos pases largos por 90 minutos que ahora. Está dando más pases largos. Yo creo que está jugando más tiempo en doble pivote de lo que jugó la temporada pasada. Hay que decir que Pedri la temporada pasada juega solo 16 partidos titulares de liga, porque se lesiona. Y en esta, aunque empieza lesionado, lleva ya nueve. Es decir, que no han sido temporadas de muchísimos partidos la temporada pasada de Pedri. Si metemos, por ejemplo, en acciones ofensivas, vamos a meternos en acciones ofensivas. Y aquí sí que hay cosas bastante interesantes. Ya sé que estos vídeos os gustan, pero me gusta que me lo digáis en los comentarios. A ver, 39 partidos la temporada pasada, en esta lleva 18. Están contando también los de la selección. Cuatro goles metió la temporada pasada, en esta lleva 3. Es decir, que va en camino de superar claramente la cifra de goles. Eso es evidente. Pero fijaos, en goles esperados, la temporada pasada, 4,81 para marcar cuatro goles. Es decir, estuvo un poco por debajo de lo que debería el número de goles. En esta está un poquito por encima, o bastante por encima, de lo que debería también. No marcó goles de cabeza, por supuesto. Y luego, si nos vamos a ir, vamos a irnos a remates también. Que esto me parece un tema interesante, amigos de Mundo Maldini. Vamos a irnos a remates. Aquí lo tenemos ya, 27 remates la temporada pasada. Y en esta lleva 12. Por 90 minutos 0,99 y en esta lleva 0,9. Bastante similar todo. Tiros a la portería en tanto por ciento. La temporada ha pasado un poco más que en esta. Tiros a la portería. Y en asistencia es prácticamente lo mismo. Veis que no hay una diferencia abismal, ni mucho menos. No hay una diferencia abismal, ni mucho menos. En cuanto a regate. Más regate es la temporada pasada que esta. Y yo creo que jugaba más tiempo cerca del área. Yo me acuerdo que Xavi le adelantó mucho y le colocó muy cerquita del borde del área. Eso sí lo hizo bastante. Y ya por terminar, amigos de Mundo Maldini, vamos a ver un poco también la fase defensiva. Porque claro, esto también me parece muy interesante. La fase defensiva de Pedri. Aquí tenemos la temporada pasada. Hizo más acciones defensivas y más duelos defensivos por 90 minutos. Esta temporada gana un poquito más de duelos defensivos. Yo creo que esto tiene que ver con que, insisto, la temporada pasada jugaba más tiempo cerca del área. En esta jugaba más atrás. La temporada pasada estaba un poquito más cerca en la línea de presión del Barça cuando sacaba el rival la pelota. Porque el Barça también hacía presión alta. Acordaos. Yo creo que tiene que ver bastante en esto. Y luego, prácticamente no ha ganado duelos aéreos la temporada pasada. Pero es que en esta temporada, en la pasada, tanto por ciento 26,09, pero casi no hay duelos aéreos de Pedri. Con lo cual, esto no me llama demasiado la atención. Y por terminar, vamos a ver lo que llamamos jugadas clave. Que yo creo que también hemos visto antes algo similar ya, pero vamos a terminar ya con esto. Asistencias. Ya veis que prácticamente, bueno, el año pasado dio 5, lleva 2. 0,15 por 0,18 la temporada pasada. Muchas más asistencias esperadas, pero son pocas. Son pocas todavía. Y eso sí, más en los desmarques. Más desmarques la temporada pasada. Jugaba más cerca del área más tiempo, insisto. Con lo cual se desmarcaba mucho más. Si jugabas en doble pivote. Pues es que no te vas a desmarcar. Y luego, tanto por ciento de desmarques, bastante más la temporada pasada. Y jugadas clave, más la temporada pasada. Aquí lo veis. 0,84 a 0,67. ¿Por qué? Porque, insisto, jugaba más cerca del área. Ha cambiado un poquito el rol de Pedri. Yo creo que cerca del área va a hacer todavía mucho daño también. Pero me parece que es fundamental lo que está jugando y lo que está haciendo Pedri. Así que nos despedimos. Ahora sí terminamos esta serie del Barça Vuela. Mañana ya comentaré ese Barça Español en COPE. Y tendréis un vídeo en cuanto acabe. Más las notas, etcétera, etcétera. Un abrazo. Chao, 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 chao. Y, por cierto, ya sabéis. Voy a repetir el chao, chao, chao dos veces esta vez en el vídeo. Por cierto, ya sabéis que empezamos el programa el lunes a la una. Ahora sí. Chao, 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 chao. Chao, chao.